Música Fuimos en busca de la opinión de los guatemaltecos sobre el ex ministro prófugo de la justicia Alejandro Sinibaldi quien tiene orden de captura desde junio del 2016 Esto es lo que piensan los guatemaltecos de este político que en su momento formó parte del gobierno del Partido Patriota Yo creo que desde un principio el gobierno ya sabía que Sinibaldi era un corrupto y que se haya ido ya es cosa que el gobierno les hablaba también, ¿verdad? Tiene que ser responsable de sus acciones y regresar al país a enfrentar la justicia Pues que se volvió triste se lo volvió, eso sí está muy claro La tarde o temprano todo se paga, pues, o sea, si él es culpable Quede la cara, ¿verdad? Es un cobarde que no quiere encarar la justicia, simple y sencillo Si está libre de culpa, que declare, ¿verdad? Pero es la falta de valores, que aunque tengan dinero, no aman a este país Aman solo el saquearlo y llevárselo mejor Se lo vayan a traer del Interpol, ya se ha tardado mucho este gobierno traerlo a este pisado aquí Más que hablar del caso de Sinibaldi habría que hablar sobre el país Que todo está corrupto, los tres sistemas del Estado, los tres poderes Hoy hablaremos de la importancia de donar órganos ¿Cómo puede ser parte de esto? ¿Sabe que podría dejar vida después de su muerte? Vamos a conocer algunos testimonios que lo pueden hacer reflexionar sobre esta importante decisión Para algunos guatemaltecos, la vida es un privilegio que de a poco se apaga con la eterna espera El tiempo aquí no perdona ni da segundas oportunidades La donación de órganos consiste en que usted al morir puede tomar la decisión de ayudar a alguien más Aunque es el peor momento de su vida o el mejor porque va a pasar a una mejor vida Lo importante es que usted pueda ayudar a alguien que sin ese órgano no tiene posibilidades de vivir Las personas que están esperando un órgano no están esperando un tratamiento alternativo Sino un tratamiento definitivo Todos ellos de no contar con un trasplante mueren inevitablemente La Fundación Donaré está promoviendo la donación de órganos para salvar vidas En Guatemala solamente se hace el trasplante de riñón y de la córnea Además de estar capacitados para poder recibir donaciones de médula ósea En el caso de médula ósea ahorita tenemos una sobrevida del 65% Con el trasplante de médula ósea podemos llegar a un 95% En el caso de los trasplantes renales tenemos más o menos 2.000 personas Que están esperando un trasplante de las que conocemos De ellos la sobrevida es de un 100% Son muy pocos los que rechazan Aquí en Guatemala se han hecho alrededor de 1.000 trasplantes desde el año 95% Tienen un 5% de rechazo y un 5% de personas que se mueren en el intento En los países más desarrollados una sola persona puede salvar a otras 15 con todos sus órganos La donación de órganos es una decisión personal que tiene que ser apoyada por la familia De lo contrario no se puede hacer El día que a usted Dios no lo quiera le pasara algo y usted tuviera muerte encefálica Usted ya no puede firmar nada ni puede tomar ninguna decisión Es su familia la que decide por usted Entonces es muy importante que usted le cuente a su familia que ha decidido ser donador de órganos Para que su familia pueda respaldar su decisión Y efectivamente usted pueda ser un donador efectivo De acuerdo a las leyes vigentes en Guatemala Cuando usted tiene muerte cerebral El ministerio público tiene unos protocolos en los cuales usted autoriza la extracción de órganos Le vuelvo a repetir, usted ya no puede firmar Los que firman son su familia Pero sin esas firmas los órganos no se quitan El tiempo es vital para donar Y tiene que hacerse entre 12 y 18 horas con muerte encefálica del paciente La donación de órganos es un acto de supremo amor Usted le dona porque alguien más tiene necesidad sin saber a quién va la donación Bajo las leyes internacionales todas las donaciones son anónimas Lo único que usted puede saber es que vienen de una persona de 25 años Que falleció por un accidente de carro O por un trauma cranioencefálico O por cualquier otra razón Pero nunca se divulgan los nombres Él es Pedro Bercián Quien estuvo 5 años con diálisis Años que él define como lamentables Pero gracias a un trasplante de riñón de una persona fallecida Ahora su vida es otra Existen dos formas de ser un donador En vida y en muerte José Mauricio Solórzano es uno de ellos Quien le dio un riñón a su tío Y también apoyó la decisión de un primo hermano De donar sus órganos cuando él muriera La parte es un poquito más difícil Es en cuanto a yo tengo que hablar con mi familia Con mi tía y mi prima Que ellas son las que quedaron en vida Y comentarles, decirles que hay una oportunidad De darle un legado a la vida de mi primo Que sea algo realmente importante Algo que él pueda dejar acá en los seres vivos Los que todavía seguimos con vida Y pues fue un poquito difícil Sin embargo yo sentí que era parte De mi obligación Yo tenía la calidad moral Para hacerles a ellas el comentario Y que vieran la opción de darle vida a alguien más Por el momento existen 1.600 pacientes En el Hospital San Juan de Dios En lista de espera Para un trasplante de riñón Según estadísticas al año Se hacen 45 trasplantes de riñón Provenientes de personas vivas Y 20 de cadáveres La segunda causa de consulta externa En este hospital Es la insuficiencia renal En alrededor de 4.000 pacientes diarios Se ha puesto a pensar ¿Qué pasaría si la donación de órganos Fuera algo normal en la sociedad guatemalteca? ¿Sería usted parte de una transformación? ¿De un legado que da vida? Vamos con los patrocinadores Los extorsionadores mantienen en vilo A los guatemaltecos Que trabajan en el transporte urbano Y a quienes lo utilizan OK Y a quienes lo utilizan